Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de T&Talk Legal, el programa en donde abordamos temas con tinte jurídico que tienen relevancia en nuestra vida cotidiana. En el programa de hoy abordaremos la temática de la familia y la herencia en estos tiempos, así que pues les invito a que tomen nota, que compartan esta transmisión con sus seres queridos y con sus amigos y que participen dejando sus preguntas o comentarios. Bienvenidos. Bienvenidos de regreso, pues permítanme presentarles a mi invitado de esta tarde. Estoy muy contento de tener con nosotros al licenciado Alejandro Cepeda. Gracias. Bienvenido aquí a T&Talk. Qué amable, qué amable por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bien licenciado, vamos a entrar en materia. El asunto de la herencia, bueno, implica que tratemos temas sobre patrimonio, sobre los bienes, sobre una dinámica familiar, que bueno, hay algunos autores que consideran que la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Así que, hablando en una visión un poco macro, pues, o micro más bien, la familia es como que la esencia donde se desarrollan las relaciones sociales y por lo tanto, inherentemente genera derecho. Es correcto. ¿Qué podemos decir del patrimonio? ¿Qué será el patrimonio y cómo se relacionan las relaciones, valga la redundancia, familiares? Es interesante, licenciado, que el tema patrimonial en las familias es por todos visto, porque cualquier familia, por humilde que sea, siempre va a generar a través de su trabajo un patrimonio, lamentablemente estamos mal impuestos, mal acostumbrados, mal habituados a tener la asesoría correcta respecto a la formalidad del patrimonio que se tiene dentro de esa labor que se hace como grupo familiar. Hay una carga muy grande que estos tiempos están manejándose por parte del Estado, toda vez que la gente piensa que por el simple hecho de tener la habitación de un bien inmueble, el estar en una posesión de un lugar, ya son dueños. Me toca mucho ver el caso de personas que dicen, eso es de mi papá y simplemente por yo ser su hijo, ya es mío. O incluso hay quienes llegan a confundir documentos, a veces hablando de la carga que tiene el Estado respecto al patrimonio, incluso forman a través de ya varios años programas de gobierno como lo es el Mes del Testamento para concientizar a la población de que necesitan regularizar sus propiedades, tener un patrimonio formalmente y jurídicamente hablando correcto a fin de que no sea una carga el día de mañana para el gobierno. ¿Qué quiero decir? Hablando de ese ejemplo de que la gente vive en una propiedad, es propiedad del papá y por el hecho de vivir a ella sienten que ya por ser hijos en automático va a ser de ellos. Ah, pero hacen un testamento sus papás, también se confunden y piensan que simplemente con el testamento ya son también dueños, confunden el instrumento como si ya fuera un título de propiedad. Le cuesta mucho a las personas razonar el hecho de que una propiedad requiere un título, requiere un documento que le va a dar la formalidad y la legalidad y sobre todo la oponibilidad a terceros. Esto es de una gran importancia porque, repito, lamentablemente la gente a través de los años deja ese tipo de detalles en la familia, muere el papá, se quedan los hijos, no arreglan nada, mueren los hijos, ahora son los nietos y es una carga tremenda para el gobierno, para el Estado porque resulta ser que aún en esa regularización involucran al gobierno porque probablemente incluso ni siquiera ese patrimonio era un bien regularizado, podría haber sido simplemente una posesión. Una posesión que se diferencia de la propiedad formal. Entonces, licenciado, entiendo que el asunto del patrimonio se conforma de todos los bienes que de alguna manera, de los que de alguna manera se hace uso o se poseen, ¿verdad? Es correcto. Y se debe de tener todo como formalmente regulado. ¿Cómo podríamos clasificar los bienes? Hablando de bienes inmuebles, es importante hacer esa separación porque habría que explicar que todos tenemos un patrimonio y ese patrimonio no solamente consiste en los bienes inmuebles. Hablo de bienes raíces, una casa, un terreno y existen otro tipo de bienes que son los bienes muebles, como pueden ser un vehículo, como puede ser un televisor, como pueden ser los semovientes, como lo ves un ganado, vacas, ese tipo de situaciones que también es parte del patrimonio de una persona. Ahora, según comprendí, licenciado, todos los bienes de los que la familia o una persona es propietario deben estar respaldados de alguna manera legal o justificados de alguna manera por algún documento. ¿Cómo funciona esto? En México la propiedad tiene un registro. Todos los bienes que pertenecen a la propiedad privada deben de estar registrados. Todos los estados tienen un registro público de la propiedad a fin de que los bienes, las propiedades, tengan su registro. Un título de propiedad o escritura pública que pasa ante la fe de un notario público. Ese documento o instrumento público tiene ese detalle de ser inscrito en el registro público porque es esta dependencia de gobierno la que le va a dar publicidad y le va a dar oponibilidad a terceros a fin de que sea certero legalmente hablando. Hay personas que piensan, repito, como lo mencionábamos al principio de esta charla, que con el simple hecho de poseer los bienes o porque alguien viene y me firman un papelito que me lo vende o que viene el juez de la colonia y con que él diga que me lo pasa o incluso se equivocan de autoridad porque van al municipio y le dicen que el síndico, porque así se acostumbraba, el alcalde segundo judicial en años pasados, en ausencia del notario público, con que él les tirara un instrumento, un documento, ya se sentían titulares de ese bien. Y resultaba ser que era una posesión, resultaba ser que era un bien irregular. El bien inmueble tiene que tener una formalidad ante un notario público y tiene que tener una oponibilidad a terceros a través de su inscripción en el registro público de la propiedad. Ok, entonces entiendo que para el asunto de la transmisión de los bienes, tratándose ya sea de muebles o de inmuebles o de la propiedad raíz, como menciona, existen ciertas formalidades y en las cuales, supongo que a través de un contrato o un acto jurídico, que interviene el notario. ¿Por qué tiene que intervenir un notario en un acto jurídico? Supongo que estamos bastante familiarizados con el asunto de las escrituras o los títulos de propiedad. ¿Qué es el notario o cómo funciona esta figura del notario en las actividades de las relaciones jurídicas? Esperemos no ser muy profundos, pero el acto jurídico, como se enseña en la carrera de Derecho, es aquel que existe por simple dos circunstancias que se dan, un acuerdo de voluntades y un objeto. Con esos dos elementos que la ley, que la doctrina habla, que son elementos existenciales del acto jurídico, ya tenemos un acto jurídico. Tú y yo queremos hacer una transacción con este celular y hacemos un documento, tú me lo quieres comprar, yo te lo quiero vender, este es el objeto, hay acuerdo de voluntades, ya hay un acto jurídico. Pero en materia de bienes inmuebles, requiere la formalidad, en este caso, de pasar ante la fe de un notario público, a fin de que tenga esa mayor certeza jurídica, mayor protección legal, toda vez que el notario va a dar fe de que la persona efectivamente era esa su voluntad, porque lo está manifestando ante el fedatario público, y que quien dice ser lo es, porque de pronto puede existir un tema de una suplantación de una personalidad, algún fraude de un título, de un documento, que el notario se va a encargar de certificar, de confirmar ante el registro público de la propiedad, que quien dice ser dueño lo es, y que esa propiedad efectivamente es de él, y que está libre de gravámenes. Por eso es bien importante que se acuda a un fedatario público, a fin de que él, en esa formalidad, le permita al actor, a la persona que está adquiriendo un bien inmueble, tener la completa seguridad jurídica. En materia de derechos, repito, doctrinalmente hablando, el único acto jurídico que requiere para que exista, además del consentimiento y el objeto, es el contrato de matrimonio, porque ahí necesariamente requieres al juez. ¿El registro sigue? ¿Para qué? Para que él dé la formalidad, y entonces existe ese acto jurídico. Dos personas no se pueden casar en un restaurante, firmando su voluntad en una servilleta del restaurante, decir yo te amo, tú me amas, y ya estamos casados. No, requiere la formalidad. No necesariamente en materia de inmobiliaria, en materia de bienes raíces es así, pero lo equiparo a fin de que se den cuenta de lo importante que es la formalidad, para que no exista el día de mañana un, por decir, mal entendimiento. Yo no te quería comprar, no es mi firma, me engañaron en el precio, me engañaron en el objeto. Espérame, por eso asistimos ante un fedatario público, me mostraste el instrumento, el notario verificó que ese bien estaba debidamente inscrito en el registro público y confirmó, constató ante su fe que ambos queríamos contratar. Ok. Entonces, aquí es donde se hace relevante la labor del notario, porque según entiendo, el notario entonces es el que garantiza o se asegura de que el acto jurídico celebrado, ya sea contrato, cualquier tipo de acto jurídico, pues tenga validez legal, de alguna manera lo que el notario sella o firma, pues es verdad jurídica. Es correcto. ¿Cierto? Y me enfoqué mucho en materia de bienes raíces, pero hablando en general, de cualquier tipo de contrato, en ese sentido es la veracidad legal que le va a dar el notario al momento de estar estampando su sello y su firma. Recordemos, el notario es un dador de fe pública que emana del Ejecutivo del Estado. Es a través del Ejecutivo que él recibe esa patente para que en localidades, en jurisdicciones donde él está asentado, dé fe, como si estuviera el gobernador dando fe de esa circunstancia. Y es bien importante porque me he encontrado en muchos casos donde la gente se desdice, la gente con el tiempo cambia de opinión y como no hicieron algo ante Fedatario, pues es simplemente decir, yo no fui, yo no firmé, no era mi voluntad. Espérame, tan era tu voluntad que lo hicimos ante un notario y el notario te leyó, te explicó, porque normalmente la redacción de los instrumentos públicos que emite el Fedatario dice así, que leí, que expliqué y una vez leído y explicado, firmaron de común acuerdo. Es bastante preciso. No existan para asegurar el acto. Ese tipo de detalles. Ok, entonces, licenciado, usted habló de oponibilidad frente a terceros y de gravamen. ¿Qué serán estas palabras? A lo mejor por ahí algún televidente no está tan familiarizado con los conceptos, pero ¿qué sería un gravamen y qué sería oponibilidad frente a terceros? Que fue lo que mencionamos que se obtiene al momento de registrar en el registro público de la propiedad. Y el también elevarlo en un instrumento antenotario. Es que se le dé esa formalidad que va a tener esa función en el caso del registro público de la propiedad de darle publicidad al instrumento. Una publicidad que el registro público de la propiedad le da a ese documento es esa. O sea, cualquier persona que decide contratar, yo estoy interesado en esa propiedad, el notario, o incluso en lo particular, puedes asistir al registro público de la propiedad y verificar con la debida información que esa propiedad sí existe registrada y sí está a nombre de tal persona. Esa es la publicidad y en consecuencia oponibilidad a terceros. Y hablando de publicidad, por ejemplo, ¿yo puedo ir a consultar algo al registro público? Es un registro público. ¿Quiero saber a quién pertenece cierto terreno o cierta propiedad? Hay cierta información que sí se te puede dar, hay otras que no tanto, habría que comprobar que eres actor en ese contrato para que te den esa información, pero en general sí se te puede dar toda esa información porque es un registro público. De eso se trata precisamente. Y lo del gravamen tiene que ver con los, un embargo, una hipoteca, una situación que grava, valga el pleonasmo, el bien inmueble. Hay ocasiones en que las personas, y voy a dar este ejemplo que es muy común, yo adquiero mi propiedad a través de un crédito que me dio el Infonavit o me dio una institución de crédito privada y hago los pagos durante el tiempo y desarrollo de ese crédito y termino de liquidarlo, pero no me dicen, no me asesoro, no sé que tenía que realizar una cancelación de hipoteca. No basta con obtener el finiquito por parte de la institución de crédito que me dio ese crédito. Yo tengo que ir a esa institución y por medio de una instrucción que le van a dirigir al notario o incluso en algunos casos ya la dirigen directamente al registro público de la propiedad, nada más a veces piden que se formalice, se ratifique ante notario esa instrucción y entonces se cancela ese gravamen. En otras palabras, es el documento que va a tener un candado en una propiedad para una situación posterior que puede en un momento dado bloquear un acuerdo de voluntades. Yo te quiero comprar pero resulta ser que tiene una hipoteca y el registro público de la propiedad me lo va a informar. Ah, yo ya la pagué. Yo aquí tengo el finiquito. Sí, nada más que te falto hacer el documento formal para que se cancele dicho instrumento. Entonces, es como una condición que de pronto impide que se pueda manejar esa propiedad libremente. Así es, y un gravamen que va a ser a favor de quien está en un momento dado garantiza, es una garantía para quien en un momento dado en este caso de un crédito dio una cantidad de dinero. Es la garantía para esa institución. Ok, gracias licenciado. Pues vamos a aprovechar el espacio para saludar a Sofía Cano, a Glantina Rubí, a Luis Aguilar, a Anaís Suárez, a Esther Báez, a Yared García y a Rocío González que nos están sintonizando ahí en las diferentes redes sociales o en la televisión. Y tenemos una pregunta licenciado relacionada con los bienes y ya que estamos hablando de familia, dice por aquí uno de nuestros seguidores, ¿qué pasa cuando una pareja se casa bajo el régimen de separación de bienes y uno de los cónyuges recibe una herencia? ¿Entra a la sociedad conyugal? Ahí está confundiendo, primero dijo se casa bajo el régimen de separación de bienes. Ok. En México existen dos... Se casa bajo el régimen de separación de bienes y uno de los cónyuges recibe una herencia, ¿entra en la sociedad conyugal? No hay sociedad conyugal. ¿Por qué separación de bienes? Porque se casa bajo la separación de bienes. Ok. En México existen dos régimen matrimoniales, sociedad conyugal que son bienes mancomunados o separación de bienes. O sea, si me caso esas fuerzas por una de las dos bienes. Es correcto. Si yo tengo bienes antes de casarme y decido casarme bajo el régimen de sociedad conyugal, incluso yo puedo hacer capitulaciones matrimoniales. No van a entrar. Pero vamos al ejemplo que están pidiendo pensando en que se equivocaron y que desde el principio su régimen era sociedad conyugal para que se entienda mejor. Nos casamos bajo el régimen de sociedad conyugal y dentro del tiempo ya del contrato matrimonial fallecen mis padres o soy legatario en un testamento y voy a recibir ese beneficio. Esos bienes que yo recibo por herencia o alguien me dona un bien inmueble no entran a los bienes de la sociedad conyugal. Entonces, si entiendo bien en la sociedad conyugal es como que el esposo y la esposa conjuntan sus bienes. Nos casamos y a partir de aquí lo que se adquiera a partir de ese momento es de los dos. Todo es para todos. Y hay que aprovechar para también hacer una aclaración porque es bien común encontrar ese detalle que las personas llegan a veces al despacho y me dicen yo soy el único dueño está nada más el nombre del hombre el nombre del hombre porque solo está su nombre piensa que él es el único dueño le pides el acta de matrimonio está casado en sociedad conyugal ya el inmueble fue adquirido estando casado entonces aunque no aparezca el nombre de ella ingresó a los bienes que hacen esa sociedad conyugal. Aunque esté a nombre del esposo pertenece a la sociedad conyugal. Es correcto. Si no se hubieran hecho capitulaciones matrimoniales. ¿Y las capitulaciones matrimoniales de qué se trata? Es eso. Nada más para recapitular respondiendo a la pregunta si una pareja se casa por el régimen de sociedad conyugal y posteriormente al matrimonio uno de los dos recibe alguna donación o alguna herencia este bien o estos bienes no entrarían en la sociedad conyugal. Así es. Ahí lo mío es mío lo tuyo es tuyo cuando se trata de herencia y donación. Por donación y por herencia. Ok. Diferente es que compra él algo y aunque no la invite a participar en el acto jurídico ante el notario ella automáticamente está adquiriendo el bien inmueble por su régimen matrimonial. Ok. Como el caso de que la escritura nada más contemple el nombre de uno de los dos. Así es. Pertenece a ambos. Muy bien. Ok. Las capitulaciones matrimoniales que comentó antes del corte ¿de qué se tratan las capitulaciones y para qué nos sirven? Las capitulaciones matrimoniales es la organización de los bienes que yo tengo y que quiero que sigan perteneciendo de mi única y exclusiva propiedad. Cuando yo ingreso mi matrimonio al régimen de sociedad conyugal o en caso de separación de bienes también decidimos estar bajo ese régimen matrimonial pero ya hay bienes y decidimos cuáles van a entrar a una sociedad y cuáles no van a entrar a pesar de estar bajo el régimen de separación de bienes. Entonces es como un acuerdo entre las partes. donde hay bienes y decidimos qué bienes sí entran y qué bienes no van a entrar. Mire que esto casi no se ve. A lo mejor como se casan tan enamorados nadie piensa en eso en ese momento. Pues sí pasa que la gente tiene este temor de casarse bajo el régimen de separación de bienes como que dicen estoy faltando a una regla de amor tiene que ser en sociedad conyugal pero en realidad a final del día lo que va a ser parte de esa sociedad conyugal si decidieran hacer capitulaciones matrimoniales estarían separados pero como bien lo dices en mi experiencia he visto muy pocos casos de gentes que hagan unas capitulaciones matrimoniales. Ok, pues ahí tenemos las capitulaciones matrimoniales como una herramienta de la que podemos hacer uso. Vamos a irnos a un corte y le seguimos invitando a que nos dejen sus comentarios y sus preguntas que regresando seguiremos hablando ahora sobre el asunto del testamento. No se vayan regresamos. Bueno, estamos de regreso en este episodio de Tiantalk Legal estamos hablando sobre temas de herencia y de familia y como les comentaba antes del corte hoy me acompaña el licenciado Alejandro Cepeda que pues nos está ilustrando acá de algunos temas relacionados con la herencia. Licenciado, por ahí en las redes sociales nos preguntan ¿qué sucede cuando una persona muere y no deja un testamento donde estipule a quien deja sus bienes inmobiliarios? Pregunta Luis Ángel digamos que ya vamos a entrar en materia de sucesiones tal vez nos pueda dar un panorama general de lo que se tratan las sucesiones y después podemos enfocarnos en responder esta pregunta. El código civil establece que las sucesiones de los bienes de una persona abarca todo lo que en vida él aportó como patrimonio y cuando una persona decide otorgar un testamento por medio de este está estableciendo su voluntad decide qué es lo que va a ocurrir cuando él fallezca qué va a pasar con sus bienes y la ley establece que si una persona deja un testamento se abriría una sucesión testamentaria esto es ante un juez o ante un notario público se iniciaría un proceso por medio del cual se daría cumplimiento a lo que se dejó estipulado en esa disposición voluntaria que es el testamento pero no hay testamento que es la pregunta se abre entonces una sucesión legítima digamos que cuando sucede el primer supuesto que nos menciona la cosa está más simple sobre todo porque está bien dirigida la voluntad porque la persona antes de fallecer dijo lo que quería que sucediera con sus bienes y pues fallece y entonces hay una voluntad escrita es cosa de ejecutarla así es ahora la pregunta es qué sucede cuando no se dijo la ley establece que entonces ahí se abriría una sucesión legítima y es lo mismo ese cúmulo o universalidad de bienes de la persona que fallece va a pasar por legítimo derecho a quien de acuerdo a la ley en orden excluyente va a irse otorgando en primer lugar pasa a los hijos a falta de hijos pasaría a los papás de él a falta de hijos y a falta de papás colaterales a los hermanos y a falta de colaterales a los sobrinos ahí se cumple el cuarto grado que es lo que marca la ley en cuanto a grados de sucesión legítima posterior a ello ya entraría la beneficencia pública en mi experiencia nunca he llegado a ese nivel siempre existe un pariente más cercano que es a quien se le termina de forma legítima adjudicando los bienes de ese caudal hereditario ok entonces el asunto de la sucesión legítima depende del derecho de sangre entonces del grado parentesco de la relación pues familiar porque mencionó los ascendentes los padres los descendientes lo que no mencionó fue el cónyuge que pasa en caso de tiene un derecho a participar de la herencia en algunos casos de forma muy específica el código lo establece si concurre junto con los legítimos en primer lugar que son los hijos si no tuviera bienes que equiparen a la porción de un hijo entraría como un hijo como un hijo más así es si tiene bienes que equiparan o superan la porción de un hijo su parte nada más y hablando en términos prácticos generalmente en un mayor porcentaje en México las personas están casadas hablando del régimen matrimonial bajo el régimen de sociedad conyugal eso implica el 50% de los bienes que se adquirieron durante ese contrato matrimonial entonces el 50% de bienes y hablemos de un matrimonio común típico en nuestro país de tres hijos entonces el otro 50% implica una tercera parte de un 50% a cada hijo ella ya es dueña de un 50% supera esa tercera parte por eso es que normalmente no se va a mencionar que ella tenga ese derecho sin embargo la ley se lo da ok entonces es un asunto o sea la ley de alguna manera busca que sea equitativo y si recapitulando un poco lo del asunto de los regímenes matrimoniales si la persona que fallece estaba en sociedad conyugal y dice dejo todos mis bienes son los bienes que le correspondan de esa sociedad solo su 50% su 50% por eso a veces la gente también se confunde un poco cuando dice quiero hacer mi testamento dice el esposo y ella no es necesario que lo haga espérame si lo tiene que hacer porque tú nada más estás testando por tu patrimonio que como bien dices licenciado solo es el 50% toda vez que estabas casado bajo el régimen de sociedad conyugal ella también tiene que decidir que va a hacer con su 50% no pues hay que ponerle detalle al asunto tenemos otras preguntas licenciado preguntan por aquí que se requiere para hacer un testamento y una pregunta relacionada dice que tan costoso es un testamento a donde voy como le hago que llevo que necesito la ley establece varios tipos de testamento pero para ser prácticos hablemos del que más emplea que es el testamento público abierto el testamento público abierto se hace ante la instancia de un notario público hay que ir a una notaría y es un instrumento que se otorga al mismo día hace muchos años se ocupaba dos testigos ahora si la persona es capaz está en pleno uso de sus facultades mentales ella o él solo va y otorga su testamento lo puede hacer al mismo día y es ante la instancia notarial en México como mencionábamos al principio de este programa se ha preocupado el gobierno en establecer programas que permitan que no existan problemas con el patrimonio de las personas y un problema muy grande es este el de la sucesión de los bienes y están motivando a que la gente haga testamentos por eso ya tiene muchos años que han implementado un programa que le llaman el mes del testamento en septiembre todos los años el costo de los testamentos baja cada vez ha ido subiendo un poquito en un principio eran muy muy económicos ahorita estamos hablando como de un 50% del costo normal de un testamento si lo haces en ese mes que también aunque solamente se maneja como programa septiembre el mes del testamento en la experiencia siempre lo terminan aplazando incluso al mes de octubre septiembre y octubre aprovecho el comercial acudan a su notario confianza para que hagan su testamento porque les va a salir por lo menos el 50% más barato de lo que normalmente cuesta ok entonces aprovechar estas como programas de promoción del gobierno y también comentar que no necesitas esperar a que llegue la edad de la vejez la edad de la senectud para establecer tu voluntad a través de un testamento desde el momento en que tú tienes una propiedad desde el momento que eres dueño de un bien raíz un bien inmueble es importante que hagas tu testamento porque vas a evitar conflictos familiares y vas a evitar cargas al estado ok licenciado y en la cuestión de la elaboración de un testamento bueno cuando si se deja un testamento se tienen que seguir las reglas de la así como en la sucesión legítima o la persona que testa puede decir yo se la dejo a mi amigo porque él fue el que me trató bien o el que me cuidó hasta mi último día si no hay hijos menores de edad o incapaces tú puedes establecer tu voluntad a quien quieras sin seguir las reglas te cae muy bien el bronco aquí en Nuevo León se lo dejo a Jaime Leodoro el bronco porque me cae bien tú puedes testar a favor de quien tú así lo dispongas y eso también lamentablemente hay una muy mala concepción por parte de los hijos casi siempre los hijos ven que los padres están obligados y en consecuencia los padres también se sienten obligados alegar a favor de los hijos eso no está en la ley salvo que estuvieran con un tipo de incapacidad o que fueran que también es otra incapacidad el ser menores de edad si no existe eso el padre el dueño de ese bien puede establecer su disposición a quien él mejor le parezca ok dicen por aquí a ver vamos tenemos muchas preguntas aquí vamos a ver por ejemplo Albert Tito el usuario dice si fallece intestado pero se dejaron cláusulas de beneficiarios a los hijos y esposa en las cuentas bancarias y seguros de vida o créditos bancarios de automóvil o hipotecarios se podría tener algún problema quiero entender que al decir cláusulas se refiere a los contratos con los bancos con las compañías de seguros porque al principio de ese comentario mencionó que no hubo testamento que fue intestado como beneficiario tal vez los bancos a través de sus políticas las compañías de seguros a través de sus políticas entre comillas debieran de acceder a esa cláusula que pusieron que beneficiario fulanito de tal para que accediera a ese derecho debo de decirles que en la práctica no ocurre así es un tema muy 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 controversial porque aunque legalmente y por eso se establece ese beneficio en ese contrato de la institución de crédito no hacen caso para poder darle ese beneficio a ese a esa persona a ese beneficiario les piden iniciar el juicio sucesorio intestamentario en este caso llevando la declaratoria de herederos que es la primera sección de un proceso sucesorio ya tienen la personalidad jurídica para llegar y reclamar el derecho que tuviesen ya sea en un crédito en un en un ahorro en un seguro casi siempre en la práctica les piden iniciar el juicio sucesorio en la primera sección para poder acceder a ese a ese beneficio ok dice por aquí Rodrigo Rodríguez puede haber causas para anular una sociedad conyugal regresando al asunto de la sociedad conyugal espero que sea quien creo que es es un primo mío saludos bueno hay una una asesoría personalizada entonces le voy a decir como los jóvenes inbox le voy a contestar no él dice que si puede haber una para cancelar una sociedad conyugal si dice puede haber causas para anular una sociedad conyugal o cual sería la forma o las los supuestos en que una sociedad conyugal se cancela es el acuerdo de voluntades no nos olvidemos de esa parte es una liquidación de esa sociedad conyugal hay un proceso en los juzgados que se tiene que hacer valga a través de una instancia judicial a través de ese acuerdo y hay ciertas circunstancias para poder acceder a esa liquidación si hay bienes si no los hay simplemente se liquida ante esa instancia judicial y hay personas que deciden cambiar su régimen matrimonial no necesariamente significa que se están divorciando simplemente están cancelando esa sociedad conyugal y ahora van a regir su matrimonio bajo el régimen de separación de violencia eso también ocurre muy comúnmente el hecho de liquidar la sociedad conyugal no significa que se van a divorciar aunque generalmente al momento de se entendería como es de disolver el matrimonio pues seguramente se liquide la sociedad así es solamente están liquidando la sociedad conyugal ok entonces como es un asunto que depende de la voluntad como voluntariamente la constituyeron voluntariamente la pueden desconstituir así es por así decirlo ok a ver dice por acá Enrique Hernández que si existe testamento pero no se está escriturado y el bien a heredar y ya hay construcción en la zona ok yo supongo que se refiere al inmueble que no tiene escritura esa parte cuando la gente te pide asesoría de hacer un testamento yo me voy a esa parte a interrogarles hay bienes inmuebles inscritos en el registro público de la propiedad es dueño de propiedades ah es que solamente tengo una casita y es una posesión no sé qué tan sano en el tema práctico sea dejar un testamento porque esa es una posesión y la posesión lo van a regir las reglas de la posesión quien lo posea va a ser el titular de ese derecho y generalmente las autoridades locales son las que les van a estar concediendo ese derecho un juez un síndico es el que le va a estar dando esa situación mientras el bien inmueble es irregular no entra en una materia de una formalidad como una adjudicación si bien tú puedes hacer un proceso del juicio sucesorio testamentario y mencionar el inmueble pero no vas a inscribir ese inmueble porque no va a tener donde inscribirse porque la adjudicación el proceso del juicio sucesorio no regulariza la propiedad la propiedad va a seguir siendo una posesión entonces ahí más bien tendrían que abocarse en ver las formas de poder regularizar ese bien ya sea a través de un programa de gobierno aquí en Nuevo León es Fomerrey quien generalmente se establece o se encarga de hacer este tipo de regularizaciones territoriales o a través de un proceso ya en lo particular a través de un juicio de prescripción como lo puede ser un juicio de información al perpetuo ok mencionaba la posesión y la propiedad para nuestros espectadores cuál sería la diferencia o cómo podemos distinguir entre la propiedad de un bien y la posesión de un bien en materia registral el bien inmueble que tiene en propiedad una persona es aquel que tiene esa identidad en el registro es aquel que tiene un antecedente inscrito en el registro y que le da hablando de esa publicidad y esa oponibilidad terceros ese derecho de ese bien raíz cuando ese bien lamentablemente hemos visto que el avance de las comunidades la urbanización desmedida de los poblados hacen que de pronto las personas empecemos a habitar lugares que no están regularizados que de origen no tienen una propiedad privada son campos abiertos que pueden ser materia agraria pueden ser lugares que son certificados parcelarios tierras de uso común tierras comunales tienen un régimen específico no debieran ser utilizados para la habitación son para la siembra pero la gente en esta explotación desmedida demográficamente hablando de urbanizar empieza a habitarla entonces ahí es donde nos encontramos esos ejemplos que ahí viven tienen casa hace muchos años tienen la posesión y solo es posesión no hay una escritura no hay un título de propiedad ok bueno pues vamos con más preguntas bueno aprovecho para enviar saludos tenemos a Lucero Estrada saludos Lucero a Josep Pérez y a Arón Campos que por ahí nos están sintonizando y antes de irnos al siguiente corte se me ha hecho bien rápido esta sección dice Virginia Pozos un bien inmueble se puede donar a cuantas personas puedes tú donarle ilimitadamente hablaríamos ahí de copropiedad pero se recomienda de acuerdo al tamaño del bien no complicarlo me ha tocado casos que un espacio muy pequeño a 10 personas si les toca de un metro cuadrado pues es algo hasta físicamente imposible no es funcional no es práctico yo creo que ahí tiene que entrar el sentido común si te das la oportunidad de ver que ahí puedes tú tener un aunque exista una copropiedad pero tener espacios habitables pues hazlo en el número de personas que tú lo puedes hacer no hay un límite pero hay que apelar al sentido común entonces se puede tener varios beneficiarios o donarlo a varias personas así es o pasarlo a varias personas pero hay que pensar en la comodidad y en la funcionalidad y además que entre más personas más complicaciones son formas ya diferentes de pensar de todos podemos hablar de los bienes que no admiten cómoda división pero regresando del corte los invito a que nos sigan acompañando y que dejen sus preguntas y comentarios estamos hablando sobre familia temas de familia y herencia así que pues no se despeguen que ya volvemos bienvenidos de regreso a este episodio de Tia and Talk Legal estamos hablando temas de herencia y de familia recuerda que en nuestro programa procuramos tratar temas con tinte legal que afectan la vida cotidiana de nosotros como sociedad civil y déjame decirte que si te interesan los asuntos legales si quieres prepararte para servir a la sociedad a través de derecho puedes acudir a la página de Facebook de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Montemorelos donde podrás encontrar información sobre nuestra oferta académica y pues bueno será un gusto contar contigo como estudiante aquí en la Universidad de Montemorelos en la Escuela de Derecho licenciado Cepeda pues nos quedamos pendientes con el asunto de la división de las propiedades por ejemplo ya que estamos hablando del testamento que pasará y digo yo creo que esto es un asunto bien común usted no me dejará mentir que de pronto se dejan bien y empiezan los pleitos en la familia yo sé que de pronto uno piensa en la familia a veces hasta inocentemente dice pues es que es entre familia los acuerdos de palabra los acuerdos pues de confianza pero la realidad objetiva es que en muchas ocasiones estos acuerdos de palabra se convierten en problemáticas más adelante como usted mencionaba desde el principio lo correcto es manejar el patrimonio con la debida formalidad todo con papeles todo con todo con su debido respaldo jurídico que pasará cuando por ejemplo en el testamento ya sea ya sea testamento ya sea por la asociación hay un bien que pues todos lo quieren y a lo mejor no todos pueden vivir en la casa o habitar ese terreno ¿qué sucede? los que se dominan que no aceptan cómoda división ahí la ley es en ese sentido muy práctica existe la el código civil todo el capítulo de la copropiedad esto es pueden tener una copropiedad a pesar de que no en forma práctica puedan sacarle provecho por ejemplo para una habitación pero existe una copropiedad hablábamos hace un momento de que un inmueble muy pequeño 10 personas los 10 no van a poder ahí vivir sin embargo cada una es dueña de una décima parte y está su derecho hay una copropiedad un porcentaje lo que la ley recomienda es ese inmueble que no acepta cómoda división véndanlo y el producto de la venta que es en dinero ese que si acepta cómoda división se reparta eso es lo más recomendable a veces llegan entre ellos a comprarse entre los copropietarios o incluso la ley establece también un tema de sorteos y me ha tocado y esto vaya nos vamos hasta el derecho romano que el tema de la copropiedad cuando uno acepta una coma de división y es necesario hacer una especie de asignación de ese bien a una sola persona se maneja un sorteo y lo he hecho un par de veces donde sacando palitos y el que le toque el más largo es el que se queda con la propiedad en una situación muy específica toda vez que si en el testamento hablando de una asociación testamentaria el testador lo dejó de esa forma se tiene que hacer así o repudiar esto es a veces los beneficiarios deciden no yo no quiero yo no quiero yo quiero que el hermano mayor sea el que se lo quede entonces cuando asisten a darle el proceso a ese juicio sucesorio todos los que están ahí con ese beneficio se presentan y dicen repudio que significa rechazo ser beneficiario de ese derecho y el que no lo rechaza es el que se lo queda pero bueno es cuando hay una muy buena cordialidad entre hermanos no es muy común ver eso se esperaría que así fuera y hablando de la cordialidad y pues de las sanas relaciones familiares lo ideal es que pues en una familia no existan este tipo de cosas y por eso precisamente se promueve el testamento pregunta aquí la maestra Erazo ¿cómo hacer para tocar ese tema con los padres sin que se sientan afectados emocionalmente? a lo mejor a usted le ha tocado estar en compañía de yo me acuerdo le voy a contar cuando estaba haciendo mi práctica profesional en la licenciatura me tocó hacer un verano en una notaría de mi pueblo y el notario tenía un carácter muy muy dócil muy amable era muy amable y él siempre me gustaba mucho como atendía los casos porque se aseguraba o sea llegaban los viejitos ya sabe usted llegaban los viejitos ancianitos acompañados de los hijos para auxiliarlo a que dejaran pero a veces los hijos como que lo presionaban ¿verdad que todo mamá? y él se aseguraba señora usted quiere dejar esto ¿no? entonces de pronto puede ser un tema sensible yo mismo me imagino hablando con mis papás oye me vas a dejar la casa me vas a dejar la parcela como que puede ser un poco ofensivo ¿no? en su experiencia y respondiendo a esta pregunta ¿cómo llevar el tema? el notario no debe de permitir que los que van a establecer su voluntad a través de un testamento tengan ningún tipo de presión el notario debe de atender personalmente por eso es una declaración unilateral de este testador independientemente de otras voluntades el notario tiene que quedarse a solas en su oficina con el testador y redactar conforme a lo que el testador está indicándole sin presión alguna parte de la redacción del testamento eso implica se dice que ese testamento fue redactado sin ningún tipo de presión ningún tipo de coacción coerción toda vez que esta persona está declarando su libre y espontánea voluntad lo que conocemos ahí como vicios de la voluntad graso error si permites que esté ahí el hijo si esté el vaya he visto casos que hasta el yerno está ahí pleiteando esa situación muy mal tiene que ser únicamente el que declara la voluntad me ha tocado en la práctica ver como los hijos están presionando de una forma así como la mencionaste en el ejemplo a los padres y veo padres angustiados llorando porque quieren a fuerzas hacer la voluntad del hijo y tornándose a los dedos porque este es el que más gana el que más presiona el que más va a querer y va a estar dejando a los demás y ahí es donde es importante separarlos y hacerles de su conocimiento que es su voluntad por eso retomando un poquito el comentario anterior si decide dejárselo al peje porque le cae muy bien espero que no haya muchos que opinen así no voy a entrar en materia política pero se lo quiere dejar a él a cualquier persona lo puede hacer eso es algo que lamentablemente la gente desconoce y si normalmente se sienten muy presionados por los hijos pero el voluntario el notario tiene que hacer esa separación para obtener la voluntad de la persona independientemente de los demás libre de vicios entonces es crucial el momento de la elaboración de los testamentos y bueno en el ámbito familiar el hecho de promover tal vez acercarse con los familiares con los padres y explicarles la importancia en el marco de prevenir cualquier futuro conflicto pues es que se puede hablar de estos temas con el debido tacto obviamente este que se debe muy bien pues a ver por aquí dice Fanny Acevedo que hacer si hay testamento de una propiedad y se abre el testamento y se adjudica el bien pero viven unas personas en la propiedad y no quieren salirse que se puede hacer al respecto bueno ahí estamos hablando de dos panoramas jurídicos existe por el lado de los instrumentos públicos y el proceso debido una adjudicación y un título de propiedad pero no tienes la posesión entonces primero tienes que titular ese bien inmueble a favor de los que son beneficiarios por medio de ese testamento y adjudicarlos y una vez con ese derecho con esa personalidad comenzar un proceso judicial reivindicatorio a fin de que recuperen la posesión de ese bien inmueble entonces estamos hablando en este caso de que por una parte unas personas tienen la propiedad porque ya se adjudicó el bien pero de facto o en realidad otras personas tienen la posesión y hay que pleitearlo y hay que corregirlo ok bueno ahí está la ahí está la respuesta para Fania Cebedo aprovecho para mandar saludos a Miriam González a Floron Tiberos y al usuario M12345BG gracias por sintonizarnos licenciado preguntan por aquí que si uno está obligado a recibir una herencia no la declaración unilateral de la voluntad a través del testamento es eso es mi voluntad es unilateral el beneficiario la va a aceptar o repudiar y se cerrará el círculo pero no estás obligado a aceptarlo tú puedes llegar y decir no acepto no estás obligado a aceptarlo ok entonces bueno ahí se puede uno excusar de eso hablamos anteriormente de usted mencionó la palabra legado o el legado no cuál será la diferencia trascendental o lo que nos permite identificar distinguir a una herencia de un legado cuál es la diferencia ok la herencia estamos hablando de la universalidad de bienes la herencia la herencia es todos los bienes que el testador haya tenido en vida el legado ya es en particular un bien ejemplo en una herencia yo digo a mis dos hijos les dejo los de signo herederos universales lo que yo tenga ahora o en el futuro una casa dos tres lo que tenga va a ser de mis hijos los vehículos joyas cuadros todo en este caso es a título universal a título universal eso es herencia ok segundo ejemplo le dejo a mi hijo Jesús la casa en Montemorelos le le lego la casa de Montemorelos legado le dejo a mi hija a Keren la casa en Allende legado estoy especificando un bien inmueble un bien determinado esos son los legados ok bueno ahí nos sirve de referencia preguntan por aquí ¿se puede heredar las deudas? no bueno en teoría la ley establece que cuando tú obtienes un bien o un bien en lo principal lo accesorio sigue la suerte de lo principal es el principio general del derecho en teoría si hay deudas respecto a no sé hay un gravamen la propiedad que me están heredando tiene un gravamen en teoría ese gravamen hay que ver las las cláusulas de la constitución de dicho gravamen casi siempre existen seguros que cuando la persona fallece ese seguro cancela ese gravamen está sujeto a un procedimiento que hay que que hay que revertir ese ese y y accionar para que se haga la cancelación de dicho de dicho gravamen pero hablando práctica en forma práctica sí sí se pueden heredar esos gravamen sí se pueden heredar esas deudas pero hay que ver el porqué o sea no hay quien yo conozca en un uso de razón natural acepte un 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 beneficio donde solamente sea pura deuda habrá que razonarlo espérame aquí solo es deuda yo no lo voy a aceptar y no estás hablando en la respuesta anterior no estás obligado a aceptar ese beneficio ok nos preguntan licenciado este si que que sucede en el caso de que se hayan emitido varios testamentos porque pues como usted dice puede ser a título universal o puede ser que de pronto le nació un hijo al heredero a la persona que está heredando perdón y pues ya cambian las condiciones de la herencia que se dieron en el primer testamento entonces se pueden dar posteriores que pasa ahí cuál es el que sirve cuál es el que funciona en derecho hay una máxima que no me dejarás mentir que es primero en tiempo primero en derecho ok en materia sucesoria y específicamente testamentaria esa máxima es al revés ah caray no pues aquí ya se rompió la regla último en tiempo primero en derecho ok en cuestión de testamento el último testamento otorgado es el válido entonces el testamento revoca los anteriores así es yo pude haber otorgado un testamento el día 20 de junio del 2020 y el 21 de junio voy a otra notaría y hago otro testamento donde cambio completamente mi voluntad el que se otorgó el 21 cancela el del 20 es el bueno así es el último que haya otorgado el testador antes de su muerte ok no compiten entre ellos va a ser el último otorgado el último es el bueno gracias licenciado quiero mandar saludos a Aarón Campos y a Soreli Pedrosa que nos están sintonizando por ahí y pregunto precisamente Soreli saludos una pregunta aunque tal vez es fiscal pero en México se paga algún impuesto por una herencia no si hay un está depende del Estado para efectos de la transmisión de ese derecho ok en tema por ejemplo de Nuevo León la sucesión está subsidiada en el tema del impuesto sobre discusión de bienes inmuebles está subsidiada a pagar una tarifa única ok pero hay otros lugares donde no dependiendo del valor de la propiedad hay una hay una tabla para efectos de esos pagos pero si el caso del impuesto sobre la renta está exento no genera ese impuesto que son básicamente los dos que pueden grabar una transmisión de propiedad ok en algunos países comentamos en otros episodios tuvimos un fiscalista el episodio anterior nos mencionaba nos compartía que en otros países hay un impuesto específico sobre la herencia entonces aquí pues hasta cierto sentido no se tiene ok bueno pues hablemos ahora de las otras modalidades ya para ir cerrando si estamos un poco ya fuera del asunto de la herencia licenciado que otras formalidades hay que tomar para el momento de transmitir los bienes a veces se habla de no pues me heredó en vida que en realidad sería como una sesión donación o una donación donación legalmente hablando cuáles son las características de estas figuras como la donación yo recomiendo y para de algún modo hablar de la figura de la donación y de las características que alguien que ya está bien pensado que ese bien va a ser de una determinada persona no lo haga a través de un testamento porque está dejando un proceso a la persona que está beneficiando a través del testamento el juicio sucesorio porque también es importante aclarar no porque dejas testamento no estás sujeto a hacer el juicio sucesorio que va a ser juicio sucesorio testamentario con el beneficio de que está tu voluntad bien clara pero no dejas de hacer un proceso y el cual puede serlo ante notario público o ante un juez en cambio licenciado hablando de esto se podrá dar el caso en el que la persona dijo en su testamento o contempló en su testamento algunos bienes pero otros no ahí como se sería una parte testamentaria y una parte intestamentaria no en el testamento normalmente se maneja una en la en la redacción una parte donde habla de la universalidad de bienes en el resto de sus bienes serán los mismos herederos o será Juan o será Pedro de hecho como comentario también respecto al testamento hay bienes futuros que no sabes si vas a tener o no y ahí es donde entra esa redacción no solo sobre los bienes presentes sino también sobre los bienes futuros todo habiendo testamento todo será sujeto a un juicio sucesorio testamentario de acuerdo y entonces refiriéndonos a su sugerencia es que hagamos conciencia de que mejor hagan la donación en tema del gasto como familia hablando de este núcleo esta situación de origen no gasten tanto para esa transmisión de bienes incluso yo a veces les hago el comparativo si usted hace un testamento le cuesta tanto fallece el juicio sucesorio testamentario ahorita si lo hicieran le costaría tanto mire si hacemos ahorita la donación la mitad o una cuarta parte les conviene más pero solo en el caso donde tú ya sabes y estás completamente convencido que ese bien va a ser de esa persona determinada que es normalmente lo que ocurre con los hijos yo sé que esto va a ser de mi hijo y así va a pasar la única recomendación que siempre les doy y ahora he estado acostumbrado a hacer es que les pongan un candadito que se reserven el usufructo vitalicio porque de pronto hay ciertas cuestiones que llegan a ocurrir en el futuro me pasó el caso de una señora en la ciudad de México que le donó la mamá al hijo el hijo vendió y era su única propiedad malamente porque el código no permite que sea su única propiedad y se deshaga de ella así fue no declaró eso antenotario y se quedó en la calle y la metió a un asilo entonces ella llorando me dijo que puedo hacer bueno hay un proceso que es para una ingratitud podemos hablar de asuntos de ingratitud pero yo ahora les digo dona pero resérvate el usufructo mientras vivas ahí vas a tener el uso y disfrute de la cosa y además si quieren vender necesitan tu firma de acuerdo tal vez podemos hacer otro episodio con estos temas de contratos y otros asuntos les agradecemos mucho por acompañarnos el tiempo se nos terminó y bueno les invito de nuevo a que consulten la página de la escuela de derecho para considerar nuestra oferta académica y pues que nos sigan acompañando en las demás transmisiones muchas gracias